Soy Sandra García Durmán y quiero que nuestro México del futuro sea mejor. Quiero que siga mejor nuestro México con esa seguridad que nos están brindando las personas que están arriba de nosotros, como el presidente y los gobernadores y muchas personas honestas, porque ellos están seguros que están luchando y se está viendo que nos están haciendo un México mejor para acabar con tanta violencia.